y bienvenidos a un jangueito conmigo ok bueno gorillo he estado perdida por las últimas dos semanas no he posteado un vídeo y es porque si ustedes me siguen instagram saben que estuve en nueva york por par de semanitas porque tuve que ir a nueva york a traerme a mi bebecita hola ay mami ese entusiasmo claro tengo una calor ahora mismo porque mi cámara es crooked nada me quería arreglar un poquito en verdad que estos días yo yo ya ni me maquillo pero me quería arreglar un poquito y hablar con ustedes bochenchar contarles lo que está pasando en mi vida la que hay corillo cuéntame que han hecho ustedes como le va su verano fueron han hecho algún viajecito cool no tengo el aire prendido porque mira yo estoy ahora mismo esta es la casa donde yo me crie y aquí hay muchas cosas que le hacen falta updates y upgrades como el aire acondicionado mira si prende el aire acondicionado te juro que no va a escuchar ni una palabra de que sale mío de boca porque ese aire parece una metralleta o suerido y no y chicas este concealer y el maquillaje es el mejor considero que yo he usado en un buen tiempo y me gusta porque es súper súper like en en blando y mira como que un natural coverage nada como que es súper super heavy porque en verdad que últimamente ya yo como que ni me maquillo tanto yo me pongo un poquito de concealer y no te considero maybe un poquito de foundation pero en verdad que en puerto rico hace una calor tan y tan brutal y no me da que en verdad que no me da la gana maquillarme me están saliendo muchos breakouts no sé si el estrés no sé can you focus on my face hello el mes pasado yo fui para para nueva york y es mi color fue que ir a situar un par de cosas y además de eso regresa a nueva york a pues recoger un par de cosas obviamente traerme a finas fina mi perrita por si ustedes no saben yo sé que en las semanas que estuve en en nueva york ustedes no se dieron cuenta que están hoy porque estaba subiendo vídeos aquí del mega road trip el turisteo que estamos haciendo en puerto rico y eso fue porque antes de irme pues le metimos súper súper agresivo al shooting y grabamos todos los vídeos y los empezamos a sacar como que en lo que ya está en nueva york pero si ustedes me siguen instagram que si no me siguen hello sígueme ahora estoy posteando en tiktok también o sea que me pueden seguir ahí también aunque soy una mona en tiktok no sé hoy en viernes y por qué no you know happy our fridays casi una semana aquí en puerto rico otra vez y en verdad que esta vez como que me traje muchas de mis cosas o sea que tengo un reggae hotel que no te voy a enseñar tengo la maleta y tú abierta explotada tengo tantas cosas que tengo que hacer en esta casa tengo que renovar mi closet el aire acondicionado el jardín no quiero como que renovar y hacerlo otra vez pero como que hay ciertas cosas que llevan o este tengo que hacer aquí que me han tomado mucho el tiempo y se me pongo como de tres siga porque otra cosa no tengo carro ahora mismo en puerto rico todos son de carro de papá y mano comprar un carro es una mierda además de que los precios están mega cabrón verdad que están cabrón y el carro que yo quiero es bien específico me quiero comprar un white jeep wrangler ese es el carro de mi sueño pero en verdad que estoy como que 50-50 porque vi por de vídeos de la gente es como que hablando del pros y el cons de tener un jeep wrangler quiero saber si hay alguien aquí que tiene un jeep wrangler explíquenme cuéntenme te gusta el carro cuál es el pro cuál es el con y la mierda es que en puerto rico no hay inventario 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 i don't know inventory no sé no tener carro en puerto rico una jodienda en verdad i don't know if you want to know what products i'm using but this is a thrive cosmetics bronzer estoy diciendo que esto es un get ready no te dije que esto es un get ready with me ok esto es un get ready with me se me olvidó decirlo este chicha get ready with me oh my god beauty guru yanji no 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 estoy borracha ok estoy es que yo me emociono cuando me siento a grabar no sé no sé que se me aprende pero como que así yo estoy con mis padres con mis amigas estamos como que vacilando y pues voy a querer exceder y mi bebé chicha pero últimamente yo he estado en un mega funk porque estoy estresada de la situación que tengo que como que bregar aquí de mis negocios que by the way el merge is coming soon todo está tomando tanto y tanto tiempo ahora mismo especialmente con lo de post kobe light después del kobe ahora mismo está pasando muchas muchos este retraso en producciones en este shipping y todo eso y estoy haciendo este uno de mis marchas son custom made o sea que no es algo que estoy comprando así como que este genérico y poniendo mi diseño estoy haciéndolo de scratch he estado bien estrés y acá porque no tengo carro y sin carro como que no puedo hacer nada aquí por lo menos este me matricule al gimnasio y eso me ha ayudado mucho yo empecé a ir al gym esta semana estuve en nueva york como tres semanas y mi gente te digo que cuando estuve en nueva york lo único que estaba pensando era cuando regresar a puerto rico en verdad que regresa a nueva york y como que me sentí como que no quería estar ahí no tenía un propósito ya en nueva york me tiré una mega misión de miami a mí de nueva york a florida para traer la pina a puerto rico eso va a ser el próximo vídeo que voy a grabar después de este y luego a postear después de este porque eso es fue lo más estrésico que yo experiencia en mi vida déjame darte un update de la serie del turisteo con janji o el pueble teo con janji oh i like that el pueble teo con janji dígame si le gusta ese nombre para la serie el pueble teo con janji vamos a empezar a grabar otra vez este fin de semana y estamos pues este abriendo las puertas a los negocios de puerto rico para los que quieran este hacer anuncios o sponsors de este el pueblo que vayamos a visitar si ustedes tienen un negocio o conocen a alguien que tiene un negocio y quieren hacer promoción o algo así me mandan un email a hello there at miss janji.com lo dejo abajo en el descripción box para que lo puedan conseguir oh this is cute se va a gustar en el piso what are you doing babuah you know your butt is that in the shot what are you doing babuah you know your butt is that in puerto rico se está adaptando de lo más bien tenemos un mega jardín para ella o sea que ella está chasing lagartijos comiéndose la grama en verdad que he estado super chill este no he estado grabando ni posteando mucho porque en verdad que necesitaba un break y esto es así que esto después del mega drive que hice para mí a mí y entonces es as far as my makeup those like no me quiero maquillar ya como que antes yo era super mega beauty guru poniéndome esto poniéndome lo otro y ahora estoy como que hay no no me gusta el maquillaje en la cara no me gusta cómo se siente tener mucho maquillaje ni nada de eso pues más 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 y usual y cuando i'm doing my makeup y no viene y se trepa y le gusta que le haga así con con mi brochita she's such a sexy girl te juro que esta niña es bien puertorriqueña pues si no sabían pina es de puerto rico originalmente ella fue rescatada de aquí y después yo la rey en por nueva yola y yo la recaté allá y ella fue mi foster phil verdad que los perros te cambian la vida mano por ella fue que guíe 22 horas a mi amigo gay o sea que ya para bim barabum aquí se acabó el cuento me voy a poner un poquito más cara me hice los el lash curl perm de mi amiga me lo hizo es verdad que no se nota pero he notado que me ayuda con curling my lashes y se quedan como que más para arriba I'm starting to learn ok a vivir con menos porque yo siempre he sido una de esas personas que le cuando yo era joven me encantaba irle shopping compraba más de lo que necesitaba y entonces qué pasa mi casa apartamento siempre está overflowing siempre tengo demasiada de cosas y en verdad que tener demasiado de algo que uno no usa eso causa mucho estrés como que to much stuff is just not that great yo creo que yo quiero hacer esta serie de vinitos con janji porque en verdad que me gusta sentarme aquí a ver con ustedes so díganme si le gustaría hacer como que un vinito con janji si quieren que yo haga esto como que una serie y nada de los vinitos con janji pues hablamos de cosas de un specific topic o algo así en verdad que me gusta me sentarme aquí hablar y como que conectar con ustedes contarle cosas de mi vida por ello en verdad que gracias a un millón por el apoyo que me han dado en todos los vídeos mano ustedes se han votado una cosa cabrón ok o sea que los quiero con cojones pues ya saben eso ok getting my shit together en puertorrique otra vez ok como que es una mudanza tan y tan grande mudándome para acá ha sido como que un mega una mega misión ves como que traer las cosas para acá es difícil o sea que tengo que comprar todo casi nuevo para mi cuarto para la casa y mi corillo este nada espero que han disfrutado este vídeo este quería charlar un poquito con ustedes he estado un poquito perdida porque tú sabes con la mega misión que me tiré para traer las pinas para acá además de eso la mudanza life you know what i'm saying life prepárense un para fucking vídeos con cojones voy a intentar de meterle 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 a subir más de voy a intentar de subir dos vídeos a la semana o sea que va siempre va a haber un vídeo de turisteo y les voy a subir otro vídeo más me vi un blog si miente hasta que llegamos al vídeo de hoy i don't know what i'm saying si te gustan estos vídeos pues denle like y díganmelo en los coments cuál sería el próximo tópico el tópico el próximo tema diago mi google translation está bien mal el próximo tema que ustedes quieren que empecemos a hablar en esta serie de vinito con janji maybe lo hacemos como que vinito y comida oh yeah i like that vinito y comida y hablamos no te olvides que te quiero con cojones y te quiero ver aquí para mi próximo vídeo ok oh my god that was so that was so mean i'm sorry ok anyway te quiero con cojones y te veré en mi próximo vídeo pina y una si bye no ok chequeamos chau Gracias por ver el video.